Estábamos subiendo, trayendo cosas, pastas, tal, rollos, y a mí se me olvidaron las llaves de mi casa, en el, bueno, en el, allí, en mi casa, y luego no podía abrir. Y yo ya pensaba que, pues, escalando un poco, con una escalera que me iban a dejar vivo conseguir, y a mi vecino indica que me iba a traer una escalera, una escalera de pintor, y resulta que para cuando me lo iba a traer él ya se estaba haciendo de noche, y me dio por escalarlo, pero nada, no escale ni tres metros, y cosa que me patine con el polvo y me caí. Entre tu y yo, hay que estar un poco loco para intentarlo, ¿eh? Pero no llegué a ello, no, no, pues de loco nada, no, 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 simplemente, pues eso, pues es que soy el hombre de daña, ¿qué quieres que le haga? Oye, habrá quien diga, estamos hablando de Semana Santa, que es festivo y tal, que estabas con los amigos, que a lo mejor, joder, a lo mejor habíais tomado algunas copas o lo que sea, ¿no? Nosotros copas no, nosotros más que nada peyote, ayahuasca, tomamos mucho opio, alcohol no bebemos, somos anti-alcohol. ¿Qué tal las piernas? Pues jodidas, jodidas, porque viene ahora mi tiempo, ahora viene mi tiempo, y en mi tiempo me lo va a parar esto, ¿sabes? Una avería gorda, ¿eh? Una avería gorda, pero bueno, con ayuda de mis amigos y de un poco de voluntad y ya lo conseguiré. No sé si te arrepientes de haberte puesto a subir al balcón. No, yo igual... ¿Por qué te lo piensas un poco más? A lo mejor ahora lo que me dedico es a escalar balcones, el balconero. ¿Has pensado que te podías haber matado? Sí, pero mira, mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro.